Hola que tal queridos amigos de V-Robot en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial para poder configurar este reloj que es de la marca SKamei modelo 1231 pero antes de comenzar me gustaría agradecerles porque ya tenemos más de 6 mil seguidores les agradecemos por formar parte de esta familia y nosotros les seguiremos compartiendo nuestras experiencias en importaciones y también seguiremos trayendo más revisiones de estos productos que importamos desde China a México bueno vamos a comenzar ahora si este modelo como les comentaba es el 1231 el diseño es igual a este que tengo aquí que es el modelo 1301 el cual ya tenemos también un tutorial de cómo configurarlo notarán que es el mismo tamaño pero es totalmente diferente en las funciones ya que el 1301 se considera un smartwatch ya que se puede conectar con nuestro teléfono móvil vamos a empezar entonces las principales características de este reloj primero pues es que es resistente al agua podemos utilizarlo sin ningún problema en actividades acuáticas y también tiene una brújula tiene brújula y también algo importante es que tiene muchas zonas horarias que nosotros podemos consultar en cualquier momento vamos a ver entonces cómo configurarle primero la hora también algo que me gustó de este modelo a diferencia de otros es que se puede cambiar por ejemplo el formato de la fecha regularmente siempre viene el mes y después el día y aquí se puede intercambiar entonces para los que se les hace más fácil leer la hora en el formato día-mes se puede configurar y también otra función que se añade a este modelo es que podemos activar o desactivar el sonido bien vamos a ver entonces podemos ver que esta es la pantalla principal en la parte de arriba tenemos el día después tenemos la hora y abajo tenemos la fecha ahorita está en formato mes y día podemos ver alrededor también una pequeña animación que es equivalente a los segundos esta cualidad es similar al 1257 que es el que yo tengo aquí es similar en ese sentido y bueno pues vamos a ver cómo vamos a configurar al igual que los demás modelos tenemos cuatro botones que nos van a permitir configurar y navegar entre cada una de las funciones tenemos aquí el botón de light el botón de mode el botón de start y el botón de reset entonces con estos botones vamos a configurar la hora bien para empezar vamos a mantener oprimido este botón que es el de reset mantenemos oprimido por unos segundos hasta que te aparezca esta primer pantalla donde podemos empezar a configurar y ahora con el botón de start podemos empezar a hacer las modificaciones que queramos por ejemplo aquí nos dice que si va a estar en formato de 24 horas podemos oprimir aquí una vez y ahora ya está en formato 12 horas para poder continuar con la configuración vamos a oprimir el botón de mode y ahora vamos a configurar el año algo importante aquí también que me parece muy bueno en este modelo a diferencia de otros es que este si podemos aumentar o disminuir en este caso por ejemplo el año en la mayoría de los modelos si nos pasamos de año tenemos que continuar hasta el año 2099 y de allí se reinicia el conteo como por el año 2000 más o menos entonces la ventaja de este es que si te pasas puedes regresar con este botón ya vieron entonces esto está pues muy bien para no tener que estar oprimiendo muchas veces aquí si es que nos pasamos del año bueno entonces vamos a aumentar aquí 18, 19, 20 y 21 listo entonces seguimos configurando oprimimos nuevamente el botón mode y ahora viene esta parte que les comentaba podemos configurar si queremos el formato de mes, día o día, mes en este caso voy a configurarle yo a día, mes entonces automáticamente aquí se cambió a 18 y 7 que en este caso 18 es el día y 7 es el mes como lo indican las iniciales en la parte de abajo bien entonces continuamos oprimo mode aquí y ahora vamos a configurar el mes en este caso estamos en abril así que vamos a aumentar aquí 3 y 4 listo ahora volvemos a oprimir y ahora vamos a configurar el día entonces estamos a 12 podemos disminuir aquí directamente listo ya está volvemos a oprimir y ahora vamos a configurar la hora son las 12 del día vamos a configurar y listo bueno aquí son las 2 serían las 12 de la medianoche entonces seguimos aumentando aquí entonces aquí sería las 12 y podemos ver la leyenda arriba de PM entonces ahora vamos a configurar los minutos serían las 12 53 entonces podemos disminuir aquí para llegar más rápido les recuerdo que en otros modelos no se puede hacer esto y volvemos a oprimir el botón de mode y ahora los segundos que en este caso no tiene mucho sentido configurarlos y también ahora podemos configurar lo que les había comentado si queremos tener activo el sonido es decir los beeps que se oyen cuando oprimimos los botones entonces ese que se queda activado lo dejamos así volvemos a oprimir y vuelve a empezar entonces pues como ya terminamos de configurar vamos a aceptar los cambios o vamos a guardar los cambios y eso va a ser a través de este botón que es el de reset nuevamente oprimimos y ya están guardados los cambios y ya tenemos configurado nuestro reloj es el modelo 1231 pero bueno vamos a ver las otras funciones importantes que también trae este reloj como les había comentado tiene la función de brújula entonces vamos a a ver como accedemos a la brújula y es con este botón con el mismo botón de reset estando en la pantalla principal pero no lo vamos a dejar oprimido como hace rato sino que solamente un toque entonces oprimimos y ya estamos en la función de brújula para poder iniciar una medición vamos a oprimir el botón de start una vez y ya con eso podemos tener las mediciones y lo primero que vamos a hacer va a ser configurarlo porque podría no darnos buenas mediciones sobre todo si nos cambiamos en el lugar geográfico en donde nos encontramos entonces vamos a calibrarlo entonces para entrar a la función de brújula vamos a oprimir este botón verdad y ya estamos en vez de hacer una medición como hace rato vamos a mantener oprimido el botón de reset y con eso vamos a entrar en modo calibración todavía no se inicia el modo calibración hasta que oprimamos el botón de start oprimimos y ahora iniciará para ello tenemos que girar el reloj como nos lo indica el manual del fabricante vamos a girarlo o moverlo hasta que nos diga la leyenda ok y ya está ya nos aparece la leyenda de ok entonces ya el reloj está calibrado por ejemplo aquí nos da la medición del este entonces si lo invertimos aquí tendríamos la medición de oeste de acuerdo las otras siglas que nos aparecen es el movimiento es el movimiento que hacemos les recuerdo que no deben haber algunos dispositivos que tengan imanes permanentes por ejemplo o grandes estructuras de hierro que podrían afectar las mediciones de este sensor y bien entonces ahora veamos la parte de las diferentes zonas horarias pueden ser muy útiles cuando viajamos a otros países o a otros estados donde la zona horaria sea distinto entonces aquí vienen enumerados por pues varios países en el manual nos comenta que tiene 48 zonas horarias de diferentes países entonces vamos a ver cómo los podemos consultar para ello vamos a oprimir el botón de mode una sola vez y con este botón podemos navegar entre las diferentes funciones que trae el reloj entonces para poder ver esas zonas horarias me voy a ubicar aquí donde dice WDT y en este caso aparece MEX es decir que tengo la zona horaria de aquí en México para consultar los otros países puedo oprimir este botón o este otro y puedo mover por ejemplo ahorita son la una aquí en México podemos consultar otros países por ejemplo este que es el de Hong Kong aquí nos dice que son las 3.01 de la mañana entonces vamos a consultarlo para ello voy a mostrarles esta búsqueda que hice de la hora local en Hong Kong voy a actualizarla y nos dice que son las 2.01 entonces el reloj nos dice aquí que son las 3.01 esto es porque justamente podemos configurar nuestro horario si tenemos el horario de verano entonces yo no se lo he configurado habría que configurarlo vamos a ver para que vean la diferencia voy a regresar hacia la zona horaria de México que es este verdad entonces para poder configurar que en esta zona horaria tengo el horario de verano puedo oprimir este botón que está aquí abajo y entonces se aparece una leyenda que dice DST aquí lo cual me indica que que yo tengo el horario de verano como lo estamos ahora entonces tengo que volver a configurar la hora voy a disminuir porque aquí ya se me puso las 2 de la tarde así que vamos a disminuir una hora para ello vamos a hacer el mismo procedimiento de cambio de horario le tengo que quitar una hora entonces voy a navegar hasta la pantalla principal que es esta y entonces mantengo oprimido este botón y bueno esto no lo quiero cambiar el año tampoco el formato tampoco tampoco la fecha verdad no queremos cambiar la hora si verdad vamos a disminuirle una hora y entonces ahora si aceptamos los cambios y ahora si vamos a volver a consultar la hora en Hong Kong vamos a ver entonces oprimimos aquí verdad hasta esta pantalla y vamos a buscar la zona horaria para Hong Kong que es este verdad y nos dice que son las 2.03 de la mañana verdad ahora si ya es correcto verdad aquí tenemos la hora está actualizada listo veamos las otras funciones que son similares a los otros a los otros modelos son muy fáciles de utilizar para ello voy a volver a oprimir el botón mode y bueno esta es la pantalla principal oprimo otra vez este es el cronómetro podemos empezar la cuenta con este podemos pausar con este y reiniciar con este botón verdad entonces es muy fácil de utilizarlo si seguimos navegando entre las funciones ahora tenemos la alarma el cual podemos configurar también si queremos setearla ponemos el mantenemos oprimido el botón de reset y entonces podremos en este caso por ejemplo ya se puso en on ya está activado la alarma y podemos cambiar la hora verdad para aceptar los cambios volvemos a oprimir verdad y por ejemplo aquí este quedó ya encendido si oprimimos el botón de start una vez ahora se apaga entonces ya no está activado la alarma y aquí está la otra función que en este caso es el temporizador para poder configurar mantenemos oprimido el botón de reset y entonces podemos poner a partir de donde va a empezar la cuenta regresiva verdad aceptamos los cambios y si oprimimos el botón de start empezará la cuenta regresiva como ven es muy fácil de utilizar y bueno pues eso sería todo espero que les haya ayudado mucho este tutorial les recordamos que estos son los productos que nosotros importamos aquí a México déjenos sus comentarios si tienen alguna duda con gusto vamos a tratar de responderlas hasta luego nos vemos en una próxima revisión chau chau ¡Gracias!